¡Hola, hola! Aquí estamos de nuevo con furia Furia de fuego, furia eléctrica Furia de fuego, furia eléctrica Así somos nosotros Bueno, el caso es que He vuelto al lugar del crimen Mira, 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 ahí están mis almas Todavía están mis almas ahí, loco Bueno, entonces, la cosa es la siguiente Cargarme a este El de los clones Y luego a su vez Reventar al que viene Ser el gordaco ese Que ya veremos a ver Cómo ha revintado el gordaco Esto, esto Mira cómo cae del suelo A ver, venta andando Para acá Porque la vamos a liar Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, con calma Con calma Venga, uno fuera Vale, vale Me he quitado el estorbo fuera Vamos a curarnos Vamos a ponernos esto aquí Tranquilamente Vale, y ahora a ver cómo hago Con el gordaco este Vamos a ser inteligentes ¿Vale? Venga Pero si me has dado desde tu casa Esta que me da, ¿no? Venga, perfecto Pues sí Esta que me da, efectivamente Vale, vamos a ver O sea, que me da desde tu casa ¿No? Vale, hay que esquivarle muy bien Venga, hombre Y hay que esquivarle justo al momento oportuno Venga, hombre Esquivo un pelín antes siempre Ahora es la buena Bueno, ahora es la buena Y así eso nos curamos Venga, que no va mal No va mal No va mal la cosa Si no fallo Venga Vamos Es que me da desde su casa, tío Vamos a curarnos rápido Vale Venga Venga, esta es que le No le he hecho nada He usado el S para nada Vamos He usado la furia para nada Pero me la he cargado De gratis, ¿no? Menudo mostrenco Con lo que me costó el otro día Y hoy con calma Tranquilidad Le hemos dado para el pelo Y un poco más Vale, vale, vale Y subíamos aquí directamente desde ¿Os acordáis que otra vez dije Un remolino? Pues mira hasta donde sale El remolino Mira para donde sale Ojo, ojo Que me voy de hundero El remolino Mira donde sale A ver, a ver, a ver Calmaos Calmaos, chavales Ahí está Ahí está Nada Tranquilos Que estamos de vuelta Si nos ponemos El de fuego Vale, vale, vale Lo saqué aquí al lado ¿No? Y yo me he dado todo el volteo Por ahí dentro del edificio Hasta llegar ahí Increíble Nada de gratis Ala Ya está Zona pasada Esas son las zonas Que supuestamente Cuando tienes las habilidades Puedes Pasar para conseguir armas Y poco más Por lo que acabo de ver Hago un bosque y otro Y listo Así que vamos a ir a la última zona Donde estábamos Bueno 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 Eh Debido a un error técnico Llevo como que sin grabar Pues 40 minutos fáciles Lo que viene a ser un capitulillo entero Y me he cargado A la tercera Al tercer bicharraco Que era pereza Era un bicho enorme Gordo Asqueroso Pero claro No he podido Salirme de la partida Sin que se grabase Así que le he liado un poco Pero no pasa nada Os hago un resumen Me he recorrido túneles He matado un montón De bichos asquerosos He llegado al bichote grande Que os buscaré una foto Y os lo pondré La pelea ha sido súper sencilla La verdad No tenía mucha más historia Y la hemos liado un poco Pero no pasa nada No pasa nada Ya está liada Ya está liada ¿Qué se le va a hacer? Has vuelto, eh Bienvenida de nuevo Hay bastante más ruido por aquí últimamente Todo gracias a ti Le has dado una oportunidad a la humanidad Y eso merece un obsequio ¡Ándale! Este artilugio mejorará tu fuerza bruta Convirtiéndote en una amenaza Incluso más formidable Anda, misericordia del jinete Pues he dicho Voy a volver a casa Porque tenemos que ir cerca Y así mejoro las cosas Y mira tú por dónde Este medallón forjado por Ultain Aprovecha la fe y el agradecimiento De los humanos rescatados Convirtiéndole una energía Pura Que mejora una gran medida De habilidades de furia Lo mejora en gran medida Vale Pues guay, crack Guay Mejoramos a ver Vale, vamos a mejorar esta Porque la uso bastante, la verdad Estos son pedacitos de adamant Y estos son fragmentos Ok, ok Este que me da vida Lo mejoro Con esto Con esto podrás deshacer un caos maravilloso Interesante De acuerdo Veamos qué puedo hacer por ti Y esto que me va restaurando Y esta a su vez también Vamos a mejorar esta Con esto podrás deshacer un caos maravilloso Y ya no tengo más Así Ni tan mal Interesante Te deseo la mejor de las suertes, furia Gracias, crack Bueno, el caso es que me he venido aquí Como habéis visto Porque He estado siguiendo la calavera He recorrido Todo el camino prácticamente al revés Y todo es Por Si me tiro Vale, no me deja coger el acceso rápido Nada, tranquilo Vamos a hacer una cosa Venga, esas poquitas para ti, crack Vale, vamos a pillar el ascensor para bajar Ya que no me deja hacer la bajadinha rápida Y justo aquí debajo tenemos para romper una membrana de estas raras con el fuego Y así a su vez Lo ponemos encima Sí, vale Y a su vez ya pasamos a la siguiente zona La verdad es que me ha dado bastante rabia Y que no se me haya grabado De hecho, cuando acabo de matar a la enjefe He mirado a ver si se estaba grabando Pues yo que sé El típico vistazo rápido Y ha sido como una de No me lo puedo creer Increíble Pues así he pillado como si no hubiese un mañana He pillado me refiero a que Que no la mierda Que no se ha grabado nada Pero bueno Caso del oficio Alguna vez podrá pasar Esperemos que no más Bueno, pues siguiendo la calavera Me ha llevado hasta aquí Con lo cual Nos ponemos en modo Que te quemo con lo que voy Y para adentro ¡Vamos! Pues nada Nueva zona A ver que nos encontramos por aquí Era el pecado de la pereza El que me he cargado Por cierto Era un bicho enorme Que no hacía en el huevo ¿Sabes? Vale Con esto sé que tener mucho cuidado Porque como Como te den por enchufarte Ya lo has liado ¿Sabes? ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada ¿No? Bueno, antes pasé por una zona de agua Y he aprendido más o menos los controles Que también me costó la vida Encontrar cuál era el botón De sumergirse ¿Sabes? Tienes que darle a la E Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Vale Y eso es Uf, chaval Que gente más rara Ahí aquí ya ¡Ojo! ¡Menuda emboscada Me tienes preparada, eh! ¡Menuda emboscada! Bueno ¿Tienen emboscada? Tendrán emboscada Pues nada Si no queréis emboscada Pues aquí la tenéis De gratis Vamos a ver Qué queda el bicho de ahí arriba Vale Esto Bueno, bueno Vamos a ver Si os estoy pegado ¿En serio? ¡Hola! Un mamut de estos Espera, espera Sí, esta es que me das ¡Vamos! Vale Ahí esquiva demasiado pronto ¡No! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! Lo tienes, lo tienes ¡Uf! Ha estado cerca, eh Ha estado cerca la cosa ¡Madre mía! Por cierto Aquí arriba Tengo otro Venga, ahí lo tenemos Esos azules Todavía no sepa qué son Bueno, está allá No pasa nada A ver Bueno, 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 bueno ¡Uf! Porque me cuesta matarles a veces, eh Es increíble ¡Uf! Vale Lo tengo, lo tengo Y ahí arriba No sé si voy a poder subir Venga, vamos a buscar el camino Y nos dejamos ya de historias ¡Madre mía! ¡Vamos! Por aquí me he tirado antes, ¿no? ¿Y por aquí abajo? No, por aquí por donde he venido Vale, entonces yo ahora vengo por aquí Me pone que el bicho Está en esa dirección Por aquí ¡Venga, vamos! ¡Este es el camino bueno! ¡Este es el camino bueno! Vale, vamos a poner esto aquí Vale Que se guarde Perfecto Suena Suena aquí como si hubiese algo Vale, ya lo cogeremos No No, no quería caerme ¡Ojo! Venga, ¿en serio? ¿En serio? ¡Uf! ¡Madre mía! No salgo de aquí ¡Uuuh! ¡Madre mía, loco! Esta es que me quede ahí abajo ¡Olo! ¡Ojo! ¿En serio me han dado dos pedrujos a la vez? Bueno, dime que las almas se me han quedado arriba Dime que las almas se me han quedado arriba Porque he pillado todo lo demás ¡Hola, chaval! ¡Qué pedrazo! Me acaban de dar Y uno... O sea, uno la tira con efecto No me lo creo Menuda mía, loco ¿Dónde están las almas? Allí Vale, 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 vale ¡Dios! Como se complica aquí la cosa, ¿eh? Empieza a pillar como si no hubiese un mañana Bueno, aquí ya he cogido que me interesaba de abajo Así que vayámonos de aquí Ahí os quedáis, chavales ¡Menudo dos ogros! Vale, vamos a ver Vale, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Pero, o sea ¿Pero en serio, tío? ¿Qué me he pasado hoy? ¿He soltado todo mi flow antes cuando nos estaba grabando o qué? Con las que he liado antes, macho Y ahora no hago más que pillar como si no hubiese un mañana ¡Increíble! Vale, vamos a ver Vamos Vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Venga, ven aquí Venga, que me da el segundo, ¿sabes? Me está poniendo ¡No, me están poniendo, loco! Ya está bien la virgen ¡Uf! Vamos a ver A ver el demonio al lado que tengo ahí ¿En serio? ¡Uf! ¡Cómo te he esquivado, loco! Venga Ahí no me da tiempo ni a respirar, ¿eh? Mamón Uf, como está la cosa de chunga, ¿no? Que hay aquí abajo Vamos a descubrir que hay aquí abajo Venga, crack Si tu jefe me sigue dando cositas Os sigo llevando Así me gusta Así me gusta Que tu jefe me regale cosas ¡Vamos! Venga, avancemos Poco a poco Con calma, ¿eh? A ver, aquí tengo un tocho Una zona Y allí hace tope, ¿no? Vamos a por el tope Venga, esto me huele a trampa Vamos por ahí Y lo repinto todo Crack, vete a comer Te acabo yo A ver No te has enterado Que te pides A comer Te estoy pegando ¿Para qué me das? Vamos Pues vamos a ver Pues vamos a ver Mira, mira el ogro Que hay allí colgado De la pared Loco A ver, siguiente pecado Que el tercero no hemos podido verlo Pero al cuarto le reventamos Este lugar tiene algo ¿Has encontrado tu religión de repente? No me temblará el pulso a la hora de arrancarte la cabeza del cuerpo Menos sarcasmo Lo tendré en cuenta, señora Cúbrete los ojos Es demasiado brillante ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno Imagínate mi decepción ¿Y pensar que esto es lo mejor que el consejo puede ofrecer? ¿Y tú eres? De los legendarios cuatro jinetes Envían a la más insignificante La más patética de todos Soberbia Tan encantadora como siempre He venido a por ti ¿De veras? No sabrías qué hacer conmigo Si pudieras tenerme ¡Hola! ¡Qué mosqueo, niño! Por favor Déjame ir ¿No eres uno de los siete pecados capitales? ¡Lucha conmigo en lugar de acobardarte! ¡Qué pretencioso! Malgastas el aliento con tus provocaciones, jinete Son tan molestas como el revolotear de una mosca Bajo mi atención Como todo lo demás en el magnífico experimento del Creador Incluso los mayores tesoros del cielo y el infierno Pálidecen bajo mi luz Arrástrate al agujero en el que naciste Quizá cuando sea el único pecado de esta pequeña y triste roca Serás merecedora de una audiencia conmigo Cuando haya terminado No quedarán más pecados Si tú lo dices Teniendo en cuenta tu estado actual Me cuesta creer que nos volveremos a encontrar Pero en la extraña ocasión de que te ganes mi favor Me encontrarás en aires Aunque dudo mucho que una criatura como tú Sea bienvenida en un lugar tan refinado Te animo a que me sorprendas, jinete Hasta que nos veamos de nuevo Anda, y se va Soberbia la llaman Bueno, bueno, bueno ¿Qué hago? ¿Entro por ella o entro por ella? Ahora me marca otro Nunca entenderé su apego por tales cosas Señora Se aferran con tanta desesperación a esta iconografía El simbolismo del cielo y el infierno ¿Se aferran? La humanidad Durante miles de años tuvieron el fruto de la creación en sus manos Pero prefirieron enfrentarse entre ellos por una sarta de fábulas y tótems Así somos Vale, digo yo Estaba mirando ¿Pero y esto? ¿A qué jugamos con esto? Se cae la campana No, no sé Sí, se cae la campana Menudo agujeraco Tú sí que sabes cómo hacer una salida Hombre Si no, ¿a qué hemos venido? Vale Vale, vamos Bueno, que nos vamos Quiero probar antes de nada A ver A ver, súbete por aquí Primero vamos a mirar qué hay aquí fuera Aparte del gigantón ese que está allí colgado Venga, cara que salta Se lo está deseando Si yo conforme he venido me voy Que solo he venido a coger mis cosas Hola Menudo pedrusco loco Otra vez Nada Nada, tranquilos De gratis Ya está Lo que me ha costado salir de ahí Hasta luego, cracks Vale Ya no me sigue nadie Se acabó la comitiva Y ahora mi pregunta es ¿Y si entro por aquí qué pasa? Vamos ¿Quiere que la sigamos? Pues la seguimos Que con el nivel que tenemos no podemos ganarla La vamos a reventar Francamente Me siento insultada No hay suficiente sangre en tus manos Como para prestarte mi atención Bueno, pues ya volveremos cuando tengamos más nivel Que no quiere que peleemos ahora Que se ha caprichado La soberbia esta asquerosa Bueno Pues al igual Si que tenemos que avanzar por abajo Venga Tira para adelante Por ahí había Por aquí hay Pues ahora sí Vamos, seguimos Venga Que ya casi me curé entero Gracias a vosotros ¿Alguno más? ¿No? Venga Seguimos Continuamos Por aquí hemos dicho que nada Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Los flechazos me he llevado? Vamos Eso no te lo esperabas Eh Bueno Se acaban los arqueros A ver Tenemos un elite allí rojo Un tío tonto pidiendo guerra abajo Pues nada Venga Me vas a lanzar la espada ¿Qué nos damos a la vez? Muérete y punto Vamos a poner el elite Madre mía Madre mía Que estoy dando al bicho este Pero muérete ya Si estás pillando como si no hubies un mañana Que quieran morir A la base de látigo Pues yo te dedico en el látigo Hombre Tú pide por esa boquita Y por aquí Nasti de plástico Venga Vámonos 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 A repartir Leña con furia Soy tormenta ¿Cómo me he volado? ¡Hola! Echamos de menos No lo define su caballo Echamos de menos al caballito ¿Qué se le va a hacer? ¡Ojo! ¡Me he ido un blancho al clúster! Venga A bola se ha dicho ¿Por qué cada vez que voy Y vengo Y me encuentro más cosas Por el camino de estas, tío? Venga A ver Tengo que saltar Desde esta zona Venga, va Esa está buena Esa está buena ¡Eh, eh, 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 eh Uf, chavai, qué susto Vale, ahí arriba del todo No me voy a llegar así de primeras Luego trincamos uno de estos Rompemos eso Nos pillamos almas Corre, 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 corre Ahora que hacemos con él Vale, ahora sí, o sea, si te subes tú, sí Si me subo yo no, ¿no? Vale, pero ¿cómo hago para que se acerque allí? Vale Pues tengo que hacer que se acerque aquí ¿Cómo hago que se acerque aquí? Sí, indudablemente tengo que subirme encima de él Móvete, haz algo, bicho Vale, vamos a hacer una cosa ¡Arre! Así sí, ¿ves? Si sabía yo que ibas a entenderlo la primera Listo Si sabía yo que a la primera le iba a pillar El bicho Pero o sea, pillan la dinámica De darme golpes Y le cogen el gusto estos bichos, ¿eh? Menudos Vale, vamos a ver Eso por ahí Ok, ok Calma, calma, calma ¿En serio? Vale, hasta luego, crack Vale, estoy yendo muy directo a por los bichos Para no dar tanto rodeo Para no dar tanto rodeo Porque las armas la verdad es que se consiguen bastante fácil Y ya cuando necesite Farmear Pues me volveré al principio Daré una ronda Miraré todo Mataré todo lo que pueda Y así farmear Y iré subiendo niveles Y sin problemas Y sin problemas Las tierras óseas Óseas Pa uno Ojo Vale, artefactos angelicales Sí que necesitaba Así que vamos a comprar un par Ven Las almas Almacenamos un porno Sí, tranquilo Vamos Vamos Los bichos del averno ¡Holo! El bicho del averno ¿Pero qué es eso? ¡Qué miedo! Calma, calma, calma Calma ¿Pero te vas a montar un trono? ¡Joder! ¡Que te lo sacas del vientre! ¡Menudo cordón dominical tiene, loco! ¡Vamos! ¡Uh, chaval! La virgen santa ¡Oh, loro! Aquí me puedo explicar ¿Qué era eso? Vale Hay un mago al fondo Aquí viene un jinete Sin alas Pero con alas Vale Hay que ir a por el jinete ese Como sea Vale Vale Vamos a ver Mira Me estáis poniendo nervioso Un chaval Que me están dando Ahí, ahí, ahí Darle a ese Darle a ese Hasta allá De crear Agente Vale ¿Ya? ¿Habéis acabado? La virgen Vale Otro setón de esos grandes ¡Va! Uno especialmente Tocho ¡Qué guay! Pues si me estaba Menos defender Y más atacar O sea ¿En serio? ¡Me estás poniendo negro! ¡Vale, vale, 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 vale! Con eso de que se cubren Y le das un golpe Como mucho Pero van pillando Van pillando Sí Todo el tiempo Que va a faltar Bueno ¿Dónde te he mandado Caraca? Todo esto Ahí arriba A ver Embujada Y como se conoce Ya Uno más ¿Quieres subir? ¿No? Vamos a por eso Ahí lo tenemos Ahí, dame vida Dame vida ¿Qué haces? ¿Estás tenso? ¿Ves? Si le he esquivado ¡Oh, Dios! Sabéislo entre vosotros Es cosa mía ¿No le doy? Bueno Al menos van pillando Van pillando Que quieras que no Ya es algo ¡Ole! Vale Nada por aquí Nada por allá Esto por aquí Eso por allá Vamos a gastar almas Vamos a comprarte la última Y una de estas Bueno Espera 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 Y ya que estamos Ahí Toma Otro poquito más Para ti Claro que sí Crack Claro que sí Venga Vamos Opa Mira pichón Parece que los ángeles que quedan Han guardado ahí su Por ahora Si no descubro la verdad Sobre el sangre Ese lugar será su Tuna Que pongu dentro Ponzoñoso eh A ver ¿Dónde había visto yo? Aquí Ahí Un medio Launcher cluster Bueno y ¿Dónde están los ángeles que estaban aquí? ¿Han pillado todos o eh? Vale Ahí arriba puedo subir Con ponzoñoso Ahí le tenemos Esto Ojo Ojo No 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 Vale Eso no se puede tocar Ay 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 Anda que te dicen Cuidado No toques eso Que si lo tocas te mueres Nada No digáis nada La virgen sal Vamos Ahí os quedéis ¿Me has dado a mí un golpe? Anda Luchar entre vosotros y dejarme en paz Pero ¿Dónde está Pozoñoso? Ven aquí Pozoñoso Vale Tú para acá ¡Arre! Salabuena Salabuena Espera 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 ¡Arre vaya! Vamos Ponzoñoso ¡Ay Ponzoñoso! Vamos Ponzoñas ¿Siguen ayudándole? ¿Quién ganó la batalla? Solo quedó un ángel No Quedan dos Bueno Buena suerte Ahí os quedáis Ah Que susto me ha dado Loco ¿Y aquí abajo hay algo? No, no ¿No me puedo subir desde aquí? No Pues no me puedo subir desde aquí No pasa nada Yo hago así Y subo ¡Hala! Del tirón A ver qué sale ¡Ojo! ¡Uf! ¡Cómo he esquivado, loco! ¿Pero de dónde sale? ¿Pero qué es esto? Pero, o sea, en serio Vale Vamos a ver Bicho raro Es como un grifo Pero a lo raro, ¿sabes? ¡Hombre, bien! Tío, pórete ya, chaval Uf, lo que ha pillado, ¿eh? Increíble Lo que ha podido pillar Bueno, ya era lo que íbamos Aquí que hay Uh, un ángel caído Caído más bien abatido Aquí Vale Camino alternativo, ¿no? Vale, esa ¿Ves? Un combo y muerto Esa es la buena ¿Y dónde sales? Vale, perfecto Esto no Ni se puede subir por arriba Ni nada, ¿no? Vale, avanzamos Seguimos, seguimos ¿Y tú dónde estás? ¿La de no quiero morir? Ah, ¿estás ahí en la pared? De hecho, no te veía Vale, un momento Crack Anda A ver, eh A ver en qué quedamos Ah, que también me atacas a mí Vale, 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 vale O sea Me atacas a mí Y luego me atacas ¿Se irá hijo de...? Pues nada Ya estamos aquí de nuevo Que poquito me dura El ángel macho Y que poquito me dura El demonio Cuando me pongo topero A ver Por aquí Atrás Tengo que romper eso Lo estaremos aquí Sí Veré a tu líder Mira, mira Que le disparan A... Es que los ángeles No duran nada Comparado con los demonios Agos estos A ver Quitad del medio todo Venga Fuera de aquí Que me tenéis tenso A ver ¿Qué hay aquí? Bueno Pues ni tan mal Entre pegar la pared al aire Y lo que me esquiva Al final ha pillado ¡Vamos! Vale Sube ahí Menudo mucho más feo Vale Pues estamos arriba Yo también se hace eso Mira Esto pilla más Con el látigo Estaba esquivando Es que si no me da uno Me da el otro Si no me da el pequeño Me da el gigante A ver A ver A ver Ah Mira Vale, vale, vale Espera, espera Sabes quién estaba aquí detrás ¿No? La de Sálvame Por favor Sálvame Ala Venga, vete Ala Toca, toca ahí Ala, me hace gracia Porque los primeros eran ¿Quién eres? ¿Qué haces? No me toques Y estos son Dios Sálvame Ya saben que soy buena Se ha corrido la voz A comer A comer Hínchate, hínchate No mucho Si tampoco te hace falta más Venga Por favor Siguiente Que me he equivocado Hola Por favor Siguiente Gracias Ahora ven Puedes venir a comer He disparado muy rápido No he apuntado Y así ha pasado Venga Eso A ver Ahora sí Eso es Anda Espérate Ah, pero si salto Bueno, pero A ver, ven aquí Crack Empieza a comer ahí un poquito Si me un poquito que coma Suficiente Vale Ahora sí Lo tenemos Lo tenemos Un ángel caído Pago de accesor Vale Ya hemos abierto aquí Vale Tiramos por aquí Y llegamos aquí Ajá No Tenemos que salir por ahí arriba Y saltar abajo Pero para llegar ahí arriba A ver, a ver, a ver, a ver No, no No te No te vayas Casi un pequeño error No te vayas Para la izquierda No se puede, ¿no? Mira aquí Aquí arriba No se puede subir, ¿no? Ok Por ahí arriba tampoco Un poco Entonces estamos en este balcón Que si salto desde aquí Planeando No voy a llegar Entonces necesitamos ir Al fondo a la izquierda Al fondo a la izquierda Al fondo a la izquierda Vamos a probar por aquí Vamos a ver Se me ha ocurrido una cosa Que fuera Tanto lío Tanto lío Tía para allá Tía para allá Que vamos a hacer una cosa Tú y yo Tía para afuera Vamos Que te voy a llevar Hasta donde tienes que ir Tía para afuera Venga Sal, sal Vale Y si yo ahora hago Bueno, espérate Puedo ir abajo del todo, ¿no? En total Bueno, vamos a hacer una cosa Antes de liarla Vamos Es que esta es la buena Ahora sí No es el puesto De avanzada celestial Que esperaba Cuando entremos Vamos a entrar Ya estamos entrando Cállate un rato Aunque sea para variar Venga Puesto celestial Vamos a ver Quien tiene el puesto celestial Oh no No parecen alegrarse de vernos Nunca lo hacen No deberían Hordas del cielo Ya sabéis quién soy Que soy Si queréis que el sol Se ponga hoy Tendréis que Siente la quemadura De la hoja del cielo Bien Odio hablar Nada Pues a pillar Yo mira que He venido con Buena fe, ¿eh? Vamos Vamos A ver, a ver, a ver No vengáis arriba Porque seis, cuatro gatos Porque os reviento la vida Venga, otro más grande Ahora con escudo Uh, que estás al líder Vale, 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 vale Vale, vale, vale Espera, espera, espera Si nos ponemos profesionales Nos ponemos profesionales ¿A qué jugamos? Mira un trinchete Ya sabes lo que te digo Vamos a acabar con esto Vamos a jugar de tú a tú ¿Vale? Sí, sí, sí Tú has visto Qué bicharraco soy, ¿no? Y tú me hablas de infierno Estás viendo el infierno Yo soy tu infierno Y aunque se me acabe Te sigo zurrando ¿Ves el mejor del cielo? Pues estás pillando Como si no hubiese un mañana Espérate Que lo mismo estoy hablando mucho Vamos, campeón Ah, no Espérate El cara que es este Tengo mis dudas al respecto, pájaro ¿Has venido A terminar el trabajo Que comenzó tu hermano Guerra? No tengo ni idea De lo que hizo O dejó de hacer guerra Ni tampoco me importa Entonces ¿Has venido a robar Las almas de mis congéneres? ¿Crees que no sé reconocer Un arma del señor De las hondonadas? Yo solo sirvo al consejo Doy caza a los siete pecados capitales O al menos a los que quedan Pero otra tarea me consume La traición De tu glorioso reino Ah, sí Contempla mi obra Oh, grandiosa Y ríete Apenas podemos defendernos No tenemos energía Como para traicionar A un gran gine Mi corcel, masacre Fue asesinado Por armas angelicales Antes de que lo pudiera Convocar a la tierra Descubriré por qué La sangre correrá Confía en mi palabra No le tengo ningún aprecio A los jinetes Gracias a ti El apocalipsis está cerca Y nosotros No sé nada Sobre una conspiración Contra ti O tu misión en la tierra De entre los suyos Usiel Tiene honor Solo porque no lo sepa No significa que no esté pasando Como puedes ver Tengo mis propios problemas Tal vez Podamos llegar a un acuerdo Menudo angelaco Últimamente He visto la destrucción De mis propias fuerzas Como perdía Más y más Cada día Para mi consternación He descubierto Que los míos Caen ante nuestra Peor pesadilla Abominaciones Ángeles no muertos Los demonios También son su objetivo También quiere llevarlos Al reino De los no muertos ¿Y quién? Bajo tu criterio Es el responsable La única fuerza En el universo Capaz de tal herejía Es lujuria ¿Lujuria? Has perdido la cabeza Me he cruzado con lujuria En más de una ocasión No cuenta con tal poder ¿Y qué te hace pensar Que el mundo Tal y como lo conoces Es el mismo En el que estamos? Curioso Se rumorea Que un demonio Sin nombre Ha otorgado a lujuria El mismísimo poder Para enfrentarse A las fuerzas Del cielo Y el infierno Un aperitivo Del apocalipsis Transforma Tanto a ángeles Como a demonios En no muertos Seres salvajes A los que solo Les interesa La violencia Y la destrucción ¿Y si elimino A lujuria Y así te libro De tu dilema ¿Me darás algo A cambio? Ese es el trato Que me propones Así es Si está en mi poder Y como muestra De nuestras buenas intenciones Hacia tu persona A ver ¿Qué vas a dar? Que esta hoja cruzada Te ayude en tu lucha Contra lujuria Si no le paramos Los pies Su creciente poder Acabará con todos nosotros Descubre Quien intentó Acabar conmigo A cambio Obligaré a lujuria A revelar La fuente de su poder Antes de destruirlo Tenemos un pacto Si descubro Que me has mentido Desearás Que uno de mis hermanos Te hubiera arrancado El corazón Salvación O sea Ya tenemos arma a distancia Pulsa X Para apuntar Con salvación Mantén pulsado Para marcar Hasta cuatro objetivos Madre mía Y lo podemos imbuir Ojo 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 ahí Ojo ahí Vamos a las armas Vamos a las armas ¿Con qué te invoco yo? Tenemos A ver Uf Esta no es mala ¿Eh? Tenemos esta O podemos darle Vamos a ponerle La sombra Y a la lanza A la lanza Claro A la lanza Le podemos poner Si genero ira Con la lanza Puedo hacer más veces Venga Pues vale Lo tenemos Así mismo Entonces yo pulso X Espera Tranquilo cara Que estoy practicando Vale Y hago así Y hago así Y hago así Madre mía Vamos Yo sí Ojo Fantasma Insufrible Oh la furia Estás radiante Y repleta De rabia sangrienta No me hagas perder El tiempo Demonio No No Eres una jinete Muy ocupada Con gente A la que visitar Y sitios que destruir De eso estoy seguro Pero Me preguntaba Si en uno De tus increíbles Viajes Te habías topado Con un artefacto ¿Un artefacto? ¿Un artefacto? ¿Qué aspecto tiene? Bueno Es una baratija La verdad Un adorno Fabricado por los pájaros Una especie de cruz Con bordes puntiagudos Y ¿Ese? Puede que haya mentido No es un artilugio Pero dame un respiro Los demonios También tenemos que comer Lo encontré yo Es mí Te pagaré un millón De almas por él Las almas Son tu moneda Los objetos afilados Son la mía No hay trato No obstante Puede servirme De algo ¿Has visto Los ángeles Y demonios No muertos? Ah Los no muertos Tristemente Sí Aquellos que llegaron Más allá De los confines De la mortalidad Merecen algo mejor No he perdido El amor Por los pájaros Pero eso está mal Entonces Hemos terminado Si oyes algo Házmelo saber No te altera No sientes Ninguna empatía Al ver aquellos Que una vez Se alzaron Tan inmenso Siendo despojados De la mismísima fuerza Que querían controlar La vida Quizá cuando Averigüe Por qué intentan Matarme Tenga tiempo De lamentarme Por ellos Cielos Que frialdad Embriogador Claro que hablamos De un demonio Fanático Vamos Parece Que nos vamos A divertir Como gustes Y me da para comprar Una A ver A ver A ver A ver Aquí Me da para comprar Una ¿No? Venga Lo tenemos Lo tenemos Bueno yo creo Que lo vamos A ir dejando Por aquí Antes de Madre mía Vale Esto es para dar A los que van volando ¿No? Por ejemplo Como a ese ¿Cuánto? Vale Tiene una distancia Limitada Ok Vale Pues con la misma Lo vamos a dejar aquí Aquí Vale Pues lo vamos a dejar aquí Tranquilamente Con nuestro aspecto natural De la vida misma Espero que os haya gustado En el siguiente capítulo Estoy seguro Que nos enfrentaremos Rápidamente Sin tardar mucho A otro pecado capital Aquí lo dejamos Adiós Chao Chao